Bueno, y para esta última entrevista, que va a ser la especial y diferente que les anuncie, me van a entrevistar y voy a responder todas las preguntas sobre Andréini que siempre quisieron saber. Así que... y tengo una invitada especial, no se preocupen, así que comencemos. Bueno, estamos aquí con la blogger de moda más conocida, creo yo. No sé si yo tengo que decir, soy humilde para decirlo, pero lo digo yo. Y una de mis favoritas también, Adriana Seminario o Androi. ¿Qué tal? Verdad, quiero hacerte unas cuantas preguntas que me interesan saber. Ok. La principal sería, ¿cómo es que inicias este proyecto? ¿Cómo es que nace el blog? ¿Con qué intenciones? Y sobre todo, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Androi? Claro, es una pregunta que me hace muy seguido, de hecho se me pasa. Me imagino. Bueno, Androi ni nunca pensé que fuese a ser algo comercial, muy conocido, ni mucho menos. Por eso el nombre no es comercial, la gente lo escribe mal, lo pronuncia mal. Y normal en realidad, porque nunca fue pensado para hacer algo como famoso, ¿no? Entonces me leía al principio de mi mamá y papá de mi perro, o sea nadie. Y bueno, nació porque hice un par de viajes a Nueva York, conocí un montón de gente allá que me inspiró, quería escribir. Cuando tenía 19 años, no había estudiado periodismo, nadie me iba a contratar. Así que hice un blog, porque es rápido, es fácil, es gratis. Y así comenzó la aventura de Androi ni súper orgánico. Al inicio escribía lo que se me había en la cabeza, o sea, obviamente ahora cinco años después es muy diferente. Ya tiene cinco años el blog. En febrero del 2016 cumplo seis años. Seis años. Entonces, aparte del blog, veo que también tienes como que otros proyectos audiovisuales, si no me equivoco también tienes una página en la cual pones fotos, escribes en varios lugares. ¿En qué consta todo tu, digamos, tu pequeño mundo? ¿Qué otros, aparte del blog, qué otras cosas tienes? Bueno, es el blog, el blog incluye todas las redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, el canal de YouTube. ¿El canal de YouTube? ¿Qué más? Además, bueno, tengo una columna en Cosmopolitan, en la cual escribo mes a mes. Bueno, colaboro para diversos proyectos, para diversos viajes, sobre todo ahora, bueno, el próximo que va a ser Nueva York otra vez con Adidas. ¿Otra vez a Nueva York? Sí, bravazo. Sí, me encanta esa ciudad. Y bueno, o sea, básicamente, según las propuestas que tengan las marcas, yo voy armando proyectos nuevos. Y me imagino que cuando escribes tú te refieres mucho a la ciudad, a lo que ves aquí también, en Lima, ¿no? Un montón, un montón. ¿Cómo ves tú, qué visión tienes tú de la moda en Lima? Bueno, ha cambiado muchísimo en los últimos cinco años, un montón. O sea, de hace cinco años ahora ya veo gente en la calle que realmente se está atreviendo a expresar su estilo. O sea, chicas con polos cortados, que dicen la naranja mecánica, gente con pelos de colores, lentes locasos, locasión. O sea, realmente veo gente que está atreviendo a hacer cosas diferentes y eso me parece genial. Gente joven, sobre todo, ¿no? Que, bueno, son los que asimilan más todo este tema de redes sociales y blogs. Pero, o sea, ¿te parece que está mejor que antes? Sí, de todas maneras. ¿O tú crees que hay ciertos sectores que todavía siguen lo mismo? O sea, de hecho, es un tema generacional un montón. Pero me parece que sí, definitivamente la gente joven está apostando muchísimo más. Y eso me parece súper. Porque yo también sentía que antes mi propuesta, hace cinco años, por ejemplo, no pegaba tanto porque es un poco, o sea, tengo el pelo así, tengo todo el tatuaje. Pero, gente, ¿qué esperan? Oye, los tatuajes, ¿verdad? ¿Cuántos tatuajes tienen? Seis. Tengo seis. ¿Y todos tienen algún significado o hay unos que son estéticos? Bueno, de hecho, este, que es el último, las rositas, es más estético que ningún otro. O sea, simplemente me gustan, por ejemplo. Claro, claro. ¿Qué te puedo decir? Pero los primeros sí empezaron siendo, este fue el primero que hice Paz y Fuerza, una época de mi vida donde necesitaba mucha paz y mucha fuerza. Es el latín, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, es latín. Y, bueno, no sé, realmente a la gente a veces le parece raro, ¿no? Ver a una chica con tantos tatuajes, pero, o sea, lo único que puedo decir es como que, sí. Tus íconos, las personas que te, digamos, inspiran de cierta forma para que produzcas tu contenido y escribas tus blogs, ¿quiénes son? ¿Quiénes son tus íconos? Bueno, hay íconos de estilo que tengo que, por ejemplo, o sea, me encantan las propuestas que usa, por ejemplo, Rihanna. O sea, y es cantante y al mismo tiempo es artista. O sea, hay ícono de estilo e ícono de moda, son distintos. Claro, para mí sí, por ejemplo, un ícono de moda para mí es, por ejemplo, Iris Apfel, que es esa señora que es súper, se viste súper increíble, es de Nueva York. Y justo la vi ahora que fui en el New York Fashion Week. Sí, estaba en el desfile Herbe Leyer y es una señora, o sea, como curadora de arte y es increíble. O Ana de los Rusos, que también es, o sea, son mujeres mayores, súper seguras de sí mismas, que tienen un estilazo. Básicamente, sí, perdón, se caen en lo que el resto puede decir de ellas, eso me encanta. ¿Qué pasa, no? Sí, sí, sí. Y en cuanto a tu estilo propio, ¿qué prendas no podrían faltar para hacer el look androgyny, digámoslo así? Una chaqueta de cuero negra. Una chaqueta de cuero negra. Sí, sí, sí. O sea, me he visto de negro mucho. ¿Te copió algo así? Sí, creo que te copió a mi look en realidad. ¿Ah, yo? ¿Te copió nada también? Tienes que portarte el pelo de morado a todo eso. No, todavía no me atrevo. Bueno, algún día. Y sí, bueno, sí, o sea, prendas básicas, en realidad, ¿qué es lo que todo el mundo debería tener para, a partir de eso, poder armar su estilo, no? A veces la gente me pregunta, ¿cuál es tu estilo? Y yo, bueno, no es que un día me levante y digo, soy rockera, y el día me dice, soy mojo. No. O sea, todo el mundo somos distintas cosas, o sea, de eso depende tu estilo, de tu identidad. Y el hecho de que utilices tantos colores oscuros o prendas de color negro, ¿hay alguna razón especial? Yo era metalera cuando era chivola, de hecho, tenía una banda, tocaba bajo, entonces, este, el tema es, bueno, me vestía de negro pues casi todo el tiempo, bueno, era una cosa muy práctica en ese momento. Y eso, claro, exactamente, y eso, o sea, es parte de mi identidad, aparte de un poco, o sea, la historia de cada uno, y ha venido conmigo este mundo de moda, que ahora los vlogs. ¿Qué opinas de la gente que dice que te vistes como brother? Lo he visto mucho en los comentarios. Sí, bueno, hice capítulos previos de The Fab Life, hice unos videos por el centro de Lima, sobre todo, caminaba por Girona de la Unión. Sí, sí lo vi. ¿No? La plaza de armas. Claro. Y, bueno, no es que me lo decían directamente, si me sacan, decían, oye, eres, no. No, pero es que así, medio la duda. Escucha cuando pasan a tu postado, como que, oye, eso es una buena mujer, eso es, oye, ¿cómo es? ¿Es Transformers? Es Transformers, es Transformers. Y es como que, no sé, o sea, las primeras veces era como que raro, pero en realidad, como, no me gusta. En verdad hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Como que tú tienes algún tipo de opción sexual diferente. Claro. He visto también ese tipo de comentarios. O sea, hay gente que piensa que básicamente soy lesbiana porque tengo pelo cortito. Claro. O sea, que no tiene nada que ver. Es el tipo eso, ¿no? Y si lo fuera, ¿cuál es el problema? O sea, gente, en libertad estamos 2015. 2015, ya lo dijo el... El presidente de Canadá. Ya lo dijo, ya lo dijo, estamos en 2015. Estamos en 2015, entonces... Ahora, es parte de tu look también son los crocs, me imagino, ¿no? Te gusta utilizarlos mucho, son muy modernos, muy bonitos. Creo que me reservo mis comentarios al respecto, en verdad. Pero, ¿por qué no? Si son súper cómodos. Nunca he usado crocs en mi vida. Nunca has usado, no te creo. No, nunca. No, es verdad, es verdad, nunca he usado crocs. Pero es súper cómodo. Nunca lo sabré. Podría ponernos en Halloween. Pero de repente dentro de casa, ¿no? Tampoco. ¿Qué andas sin zapatos dentro de tu casa? No, me pongo loafers. Ah, ya. Bueno, no sé qué, pero... Lo que tengo... No, es que no sé, o sea... Simplemente no van conmigo, no van con mi estilo. Prefiero no usarlo. Ahora, ya tienes buen tiempo en las redes, ya eres más o menos conocida, he visto que escribes en distintos medios. ¿Qué planes tiene Android? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que gustas? Claro. Bueno, a largo plazo quisiera que no solo fuese un blog, sino que fuese un portal. O sea, que realmente se expanda esta idea de... O sea, la idea de Android es que a mí no me gustan los estereotipos. No me gusta encasillar a la gente, no me gusta encasillar las cosas. Y me gustan las cosas nuevas. Siempre estoy abierta a nuevas posibilidades. Que siento que socialmente en Lima eso como que a la gente le cuesta un poquito... Por ejemplo, escuchar música. Las redes siguen pasando la misma música en los 90. Ya, sí. Y bueno, escribo un post sobre eso también. Pero claro, o sea, quiero que sea un portal y una plataforma para que gente nueva, de todos diseñadores, artistas, todo el mundo básicamente que quiera demostrar algo nuevo con respecto a la moda o al arte, pueda hacerlo. Sí, porque en verdad he visto que el contenido no es netamente enfocado en la moda, sino también un poco cultural. Vi lo que escribiste sobre el seminario. Sobre el descendiente de Miguel Grau. Ah, de Miguel Grau, sí, sí. Estamos conectados. Sí, si vi que hiciste tú un árbol genial. Está, sí. Mi papá tiene todos unos dos tomos así como papearle un choro de la genealogía de los seminarios. Sí, es súper interesante. Pero también escribo sobre temas como feminismo, acoso callejero, que me parece un loco. Y si yo te recomiendo espaldas y shorts y no puedes ir a la calle porque hay un mañozón. O sea, hay una disociación entre la realidad y la realidad virtual. Claro, bueno, con la prohibición de los carnavales en febrero creo que ya se... ¿Te ha prohibido? Sí, ahora ya está apenado, claro. Hay leyes que lo prohiben. Así que imagino que ahí ya ha bajado mucho el porcentaje de mañonesoles en febrero, ¿no? En febrero. Ahí quedan otros 11 meses también. Bueno, sí, pero más que nada ahí ya ven los picos en febrero. Ahora, algo más que quisiera saber es si has trabajado con algunas otras bloggers. ¿Cuáles son tus favoritas que hay aquí? No solamente en Lima, ¿no? Sino también, digamos, en el extranjero. Claro. ¿Lees blogs de moda? Sí, 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 leo blogs de moda. Porque, bueno, Sara Jessica dijo que no. Sí, Sara Jessica nos desenterró a todas. Pero sí, leo blogs de moda. Acá en Lima tengo un canal de YouTube. O sea, tengo tres blogueras amigas mías. O sea, tenemos estilos distintos, pero afinidad. Trabajamos juntas, somos bloggers pass. Hacemos ventas, o sea, una venta en nuestros clósetes cada medio año. Y bueno, con ellas interactúo bastante. Y internacionales, sí, me encanta Man Repeller. Se llama Leandra Medina, es una chica que vive en Nueva York. La intentaré buscar ahora que vaya. Y es bravaza. Es bravaza porque es inteligente y es divertida. Y es como un perfil de mujer que siento que es el perfil de mujer moderno. Millennial, como quieras llamarlo. O sea, es lo que me gustaría hacer. Bueno, ojalá que nunca se detenga esto, ¿no? Que te vaya de lo mejor y que no pare Androgyny. Cut. Como el tío Curve, si o no. Claro, nunca pare. Bueno, nos vemos amigos. Chao, cuídense. Y en un universo paralelo. Bueno, tengo el honor de estar entrevistando a la bloguera de moda de Androgyny. Me ha conseguido unos minutos de su tiempo, súper valioso para hacer esta entrevista. ¿Cómo estás? No, no la gastan larga, por favor, no puedo. Bueno, ok, está bien. No, no, muy larga. Qué diva. Qué prenda, puta. No sé ni siquiera qué cosas son prendas. Carajo. Así como el bebé que me hacía a la mesa. Bueno, Androgyny, ¿qué prendas le pueden faltar en tu clóset? Bueno, en mi clóset nos faltan a negro, súper darks, ¿no? Tago 12. Mido dos metros, pero dos metros y medio es más acá. ¿Y no te sientes rara de ser tan alta? No, no, en verdad no, no. No, la gente marginal, no más que se pica, ¿no? Pero de por sí, mi tamaño es súper androide. Ok. Hay que tener mucho estilo para utilizar el color negro, ¿no? Siempre que me dicen por qué usas negro, yo digo porque estoy listo para tu funeral. Esa es mi respuesta, así. Y nunca vas a preguntar nada más. Ah, qué práctica esa respuesta. Claro, anótala. Sí, la voy a tener en cuenta, Androgyny. La verdad es que a mí me han dicho de todo, ¿no? Me han dicho que soy sexual, sexual, trisexual y todo. Pero yo sé quién soy y no tengo por qué estar de explicaciones. Así de simple. Hashtag, YOLO. Hashtag. Ya. Vamos a lo re también, vamos a lo re también. ¿Te gustó? Vamos a lo re también, vamos a lo re también.